¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Papers, Please. Sé que es un título un poco raro para estar analizando ahora o para estar echándole un vistazo ahora. Es un juego que salió a lo largo del año pasado y normalmente me centro en novedades últimamente cuando hago siempre un probando o algo similar, pero he decidido hacer una excepción en este caso y he decidido hacer una excepción porque Papers, Please es un juego muy especial que lamenté mucho no poder echar un vistazo en su momento. No coincidió que por diversos motivos no pude hacerlo y me dio mucha rabia la verdad porque lo considero uno de los mejores juegos que salió, mejores juegos independientes que salió el año pasado, los mejores juegos en general. Y he decidido darle una oportunidad ahora o hacer un vídeo ahora porque básicamente ha salido la traducción al castellano recientemente en Steam, bueno en Steam y en todas las plataformas en las que podemos encontrar el juego y por eso he creído que sería un buen momento para volver a mostrar el juego. He estado mirando un poco la traducción, tiene muy buena pinta y he pensado que eso que sería un buen momento para echarle un vistazo y enseñarlo de nuevo en... bueno de nuevo no enseñarlo en el canal, simplemente supongo que a estas alturas muchos lo conoceréis, muchos habréis oído hablar de él, pero si no pues en fin comenzaremos... vamos a ver a empezar esto de todo lo que me estoy enrollando. os lo enseñaré sin más, se trata de un juego creado por Lucas Pope, que en principio salió solo en inglés hasta ahora, como veis... como veis, bueno... tenemos aquí a los autores de la traducción, J. Monchan y R. Méndez, que en fin han estado informando mucho sobre la traducción a través de Twitter, a través de otros medios, y la verdad es que da gusto cuando informan sobre un juego, sobre una actualización así en un juego que ya ha salido... está bastante bien... porque... bueno... si no hubiera sido por eso quizá ni me hubiese dado cuenta, ni me hubiese planteado hacer este vídeo ahora o ni me hubiese planteado volver a probar esa traducción para ver cómo era y en fin... voy a enseñar el juego sin más, como dejando aparte esto para quien no lo conozca... bueno... estamos en el menú de opciones... hay una cosa muy importante en el juego, las fechas... pronto veréis por qué... los que no los conozcáis... los que no conozcáis el juego... y como veis, una opción muy importante, por eso es la opción de cambiar el formato de la fecha... la verdad se agradece mucho poder poner la fecha en el formato en que tú lo leas... día, mes, año... eso está muy bien... en cuanto a la opción de desnudos la voy a dejar activada porque no vamos a llegar en este vídeo a mostrar esa parte del juego... creo que la mejor forma de enseñar este juego o de describirlo podría ser... decir que es un simulador de papeleo... quizá... pero... no tan aburrido como suena... parte de una premisa que parece muy aburrida y... y logra no serlo... es increíblemente bueno... vamos a comenzar... en el modo historia... tengo aquí una partida que empecé antes para probar un poco la traducción... pero voy a crear una nueva... y... en fin... el juego comienza así... recibimos una carta... ¡enhorabuena! su nombre ha salido elegido en la lotería de trabajo... preséntese inmediatamente ante el ministerio de admisiones en el puesto fronterizo de Gresting... se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Gresting Oriental en la cual podrá alojarse junto a su familia... Gloria Arztozka... somos unos ciudadanos de este país... Arztozka... un régimen comunista... aparentemente de Europa del Este... todo es ficticio obviamente... que recientemente ha abierto sus fronteras... y nos toca trabajar en un puesto fronterizo... en... reabre la frontera de Gresting tras 6 años... podrá velar por nuestra seguridad el ministerio de admisiones... nos toca ir a trabajar a este puesto fronterizo... a esta aduana... en la que simplemente tendremos que admitir o prohibir la entrada de toda esta gente que tenemos aquí... que tenemos a este lado... para empezar llegamos a trabajar a nuestra garita... y tenemos este... esta mesa... este es nuestro puesto de trabajo... y tenemos aquí... nuestro... documento... podemos... hacer cualquier cosa... podemos subir la... ventanilla... bajarla... tenemos nuestra carta... cada día... llegamos... el juego se divide en día... y tenemos aquí... nuestra carta... que nos dice... le damos la bienvenida... es un nuevo trabajo en la aduana de Gresting... se lleve el visado en el pasaporte... y reintégrelo al solicitante... la entrada está restringida a ciudadanos astoscos... los extranjeros serán considerados como no aptos... Gloria Astosca... tenemos aquí... una pequeña descripción de lo que nos van a entregar... esto es el pasaporte de cada ciudadano... esto es nuestra garita... y un poco de... resumen de las noticias... vamos a dejarlo aquí... y tenemos aquí... nuestro manual... Ministerio de Admisiones... Reglamento... y Normativa... como veis... tenemos aquí... las reglas de hoy... para entrar... se requerirá pasaporte... y solo ciudadanos astoscos... así que es... sencillo... aquí tenemos un mapa... de nuestro país... pulsando... en cualquier parte... en cualquier... eh... 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 en fin... es... sencillo por ahora... verdad... no... no tenemos... mucho... mucho que hacer ahora mismo... así que podemos... comenzar en cualquier momento... es solo el primer día... y como veis... es muy fácil... llamamos al primer... ciudadano... al primer... eh... viajero... sus papeles... por favor... por fin vuelvo a casa... dice... y comprobamos... es de Astosca... todo parece que está bien... el pasaporte no está caducado... así que podemos... aprobarlo... y... dárselo sin más... se lo damos... y... ya está... llamamos... al siguiente... eh... pasajero... ¿por qué digo pasajeros? son viajeros... al siguiente... candidato a entrar... este puesto es más pequeño de lo que esperaba... es de Emporia... así que me temo... que... vamos a echarla... vamos... a denegarle... el... el pasaporte... porque sólo pueden entrar Astorscos durante este primer día... más adelante... obviamente... no quiero contar lo que va a pasar... pero más adelante... las cosas... se van... a complicar... me he pasado ocho horas en la puta cola... espero que haya valido la pena... pues eres de República... así que me parece a mí... que no te va a haber valido la pena... así que... lo siento... vayas a la... wow... váyase usted a la mierda... en fin... otra cosa que tenéis que saber... es que... los... los ciudadanos... o los... candidatos... a entrar en el país... este tío es de Emporia... mmm... son diferentes... cada vez... es decir... el juego tiene... un alto componente aleatorio... y es... básicamente... eh... infinito... en ese aspecto... quiero decir... si jugamos dos partidas... no van a ser iguales... nos vamos a encontrar cosas diferentes... abrir esta aduana... ha sido un error... y se pira... vale tío... lo que tú digas... no me importa... me estás haciendo perder mi tiempo aquí... tenemos un tiempo límite al día... para atender a la gente... y eso es... algo que pronto veréis... este tío es de Emporia... pronto veréis que... que es muy importante... y bueno... hablando de este tema... del tema por el que estoy haciendo el vídeo ahora mismo... la traducción... está genial... es... perfecta... hasta donde he visto... está integrada... en todas partes... y es... este tío es de Astosca... y todo parece... estar... en regla... así que... vamos a... dejarle entrar... como decía... la traducción... está... perfectamente integrada... en todas partes... está en todas... las partes de la pantalla... todos los gráficos... han sido actualizados... todo bien... creo... vale... una cosa que podríamos... bueno... que no estoy comprobando ahora... es... el lugar donde está... expedido el pasaporte... es algo que también tendríamos que estar comprobando... cada vez que alguien de Astosca... nos... nos enseña el pasaporte... eso podemos hacerlo... así... venimos hasta aquí... tenemos aquí las ciudades... por ejemplo... aquí... este tío es de Colecha... o sea que... no nos sirve de negado... automáticamente... y... lo siento... la entrada no está garantizada... y... por favor... siguiente... oh vaya... no ha dado tiempo a otro más... se nos ha acabado el día aquí... y este es el resumen... y aquí viene otra cosa... muy importante... este es el resumen... de nuestro primer día... básicamente... nosotros vivimos en la vivienda... esa que se nos asignó... que se nos dijo antes... con nuestra mujer... hijo... suegra... y nuestro tío... y... tenemos unos ciertos ahorros... con los que empezamos... tenemos el sueldo diario... que depende... de... eh... la gente a la que procesemos... con éxito... la gente que pase por nuestra garita... con éxito... es decir... no que pase... sino que... que hagamos bien lo que tenemos que hacer... dejarles entrar... o prohibirles la entrada... y una serie de gastos diarios... el alquiler... la comida... que podríamos... no... elegir... no comprar... para ahorrar más... y la calefacción... como consecuencia de ello... después de nuestros primeros ahorros... y después de... eh... perdón... después... de... eh... nuestro sueldo... y después de pagar todo lo que tenemos que pagar... sólo nos quedan 25 de ahorros... así que como veis... después del primer día... el día más sencillo en el juego... el día más fácil... en el que menos probable es que nos equivoquemos... estamos perdiendo... tenemos... pérdidas... más o menos... hemos pasado de tener 30 dólares de ahorro... a 25 nada más... no sé si veis lo que intento deciros aquí... cada día el juego se va a complicar... cada día vamos a tener menos ahorros... y va a llegar un momento en que a lo mejor no vamos a poder comer... o no vamos a tener calefacción... o va a pasar algo... y... y en fin... y nuestra familia puede ir enfermando... y puede... eh... tener problemas... pero vamos... a continuar... por supuesto... también está la posibilidad de equivocarnos... es algo que no voy a hacer a propósito... porque estoy seguro de que como estoy hablando... me voy a equivocar en algún momento... sin querer... así que seguro que lo vemos... y tenemos las noticias del siguiente día... rotundo éxito de la aduana de Grestin... a partir de hoy se admitirá la entrada de ciudadanos extranjeros... vaya... yo lamento eso... se espera un auge del comercio y de la cooperación internacional... y a partir de hoy... todo... todo se va a ir... complicando... vamos a ir a trabajar... 24 de noviembre de 1982... vamos... a... continuar... y vamos a ver qué es lo que pasa... a partir de hoy se permitirá la entrada a aquellos extranjeros que se encuentren en posesión de un pasaporte válido... se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita... compruebe minuciosamente todos los datos de pasaporte en busca de discrepancias... niegue la entrada a todo solicitante con datos no coincidentes... modo de inspección... aquí nos explica cómo podemos inspeccionar... cómo tenemos que inspeccionar los datos del pasaporte y demás... y... cómo tenemos que... comunicárselo a nuestro candidato... si... encontramos algo que está mal... utilizando esta tecla de... de discrepancias... perdón... así que... creo que ya está... creo que podemos comenzar... vamos a ver las reglas... normas básicas... los documentos deben estar en regla... y sólo necesitamos un pasaporte... vale... así que... vamos a comenzar sin más... creo que podemos... comenzar... por ahora... tampoco... tiene por qué ser muy complicado... vale... este tío es de republia... así que tendríamos que ir aquí... buscar republia... ver si está en una ciudad válida... y el pasaporte parece en regla... el tío se parece a su foto... así que... vamos a dejarle entrar... estoy seguro de que me voy a equivocar en algún momento... se me va a olvidar... algo... en algún momento... como estoy hablando... como estoy intentando... contaros qué me parece el juego... va a pasar algo... este pasaporte está caducado... así que podría... eh... decírselo... simplemente... decirle que el pasaporte está caducado... y... debe tratarse de una errata... sí... pues... vete a que te lo corrijan... si quieres... vete a decirles que cometieron una errata... pero... no puedes entrar por ahora... lo siento... así que vamos a continuar... vamos a pedir... eh... el pasaporte al siguiente ciudadano... 7 del 6 del... parece que está bien... es de la Unión Federal... así que vamos a buscarlo... eh... todo parece correcto... 25... eh... un momento... 25 del 5 del... vale... sí... eso está bien... por un momento vi 82... y pensé que... que... me estaba tanando... en fin... sigo diciendo lo mismo... me equivocaré en algún momento... pero bueno... eh... como iba diciendo... el 10 de ese prisa... voy a perder el bus... pues... no me toque los huevos... tiene el documento caducado... y ni siquiera... le voy a decir que es lo que pasa... simplemente... oh no... no tiene el documento caducado... ¿por qué estoy tan cegato? ¿por qué estoy confundiendo los años? oh dios... soy... vale... vamos a ver... es de Astosca... eh... seguramente todo esté bien... y eh... no estoy seguro de si se puede cambiar... es la primera vez... que lo hago mal en este aspecto... vale... eh... no sé lo que va a pasar... vamos a verlo... pero qué pasa... oh vaya... vale... como dije... me iba a equivocar... y aquí está... tengo una amonestación... eh... el solicitante era apto... vale... vamos a pasarla... a ponerla aquí... obviamente... me he equivocado... y... y eso es de lo que hablaba... simplemente... así que... vale... esta tía es de colecha... las primeras amonestaciones no... no tienen nada... no tienen nada... eh... no incluyen... una... esto está mal... esto... no coincide la ciudad... está mal... es falso... porque tiene la ciudad de expedición... está mal escrita... así que no la vamos a dejar entrar... eh... las primeras sanciones... no incluyen una sanción de sueldo... pero... las siguientes... te empiezan a quitar dinero de... de tu sueldo... y desde luego acabas... muy mal... hola guapo... pareces aburrido... si quieres un buen rato... ven a verme... me da una tarjeta de... la casita rosa... y este tema... esto que tenemos aquí... es uno de los detalles... que... vale... todo... esto parece mal... ah no... he estado bien con leche... vale... mapa de la zona... vamos a Astorca... y tenemos Grestin Oriental... así que... todo parece correcto... y vamos a dejarla... entrar... estos detalles... como esta tarjeta... que me ha dado... forma parte de... de... digamos... una trama continua... que hay... y es que el juego... no se basa simplemente... en sólo esto... sino que... a lo largo de... de todo esto... a lo largo de... del... del juego... te vas encontrando... con un montón de... oh... que... ah... vale... bien... por ejemplo... esto es de lo que estaba hablando... pasan un montón de cosas... a lo largo del juego... pasan... un montón de acontecimientos... como este... que hemos visto aquí... no... se trata sólo de... un simulador... de papeleo... que tenemos que hacer esto... hasta que fallemos... y hasta que vaya mal... sino que pasan... este tipo de cosas... por ejemplo... la jornada ha concluido... antes de tiempo... a raíz de un ataque terrorista... tu progreso en el juego... bueno... si... eso no importa... el caso es que... como la jornada ha terminado... tan rápido... de repente... y no hemos tenido tiempo... a procesar a mucha gente... de repente... nuestros ahorros... se van al garete... acabo el día... sin ahorrar nada... y eso es fatal... eso es malísimo... básicamente... si tuviera otro día... ya no tendría dinero... para pagar... y... eso querría decir... que mi familia... va a enfermar... va a tener hambre... va a necesitar medicamentos... lo cual... encima... es un gasto extra... no sé... si veis... lo que quiero decir... pero el juego es... se convierte en un agobio... y es muy... eh... es muy opresivo... muy... agobiante... digamos... y es... muy... bueno... también... lo que intenta simular... lo que intenta hacer... lo que intenta... de algún modo... hacerte pensar... o hacerte sentir... como veis... ha habido un golpe terrorista... se sospecha de activistas... colequios... Grestin se blinda... más guardas... y mayor seguridad... así que eso... va a hacer... como de costumbre... lo único que va a hacer es... complicar nuestro trabajo... vamos a ir a trabajar... y creo que este va a ser el... último día que juegue... como veis... ahora hay más guardias en la frontera... porque... de verdad... no quiero espoilear... lo que va a pasar a continuación... simplemente quería... mostrar esta traducción... que está genial... que merece muchísimo la pena... y en fin... a ver... vamos a ver... cuáles son nuestras instrucciones de hoy... la entrada de ciudadanos extranjeros... ha sido regulada... a partir de hoy... deberán acreditar... un ticket de acceso válido... compruebe los datos... antes de sellar el visado del pasaporte... y reintegrar al solicitante... la totalidad de su documentación... Gloria Astorska... así que tenemos que... pedir el ticket de acceso a los extranjeros... tenemos... si tenemos alguna duda... tenemos aquí... el pasaporte... los documentos en regla... y un ticket de acceso para extranjeros... todo esto... todo este reglamento... va a ir extendiéndose cada día... como supongo que ya imaginaréis... y cada día será más difícil... tardaremos más en procesar a cada persona... lo cual nos va a agobiar cada vez más... y será más fácil que cometamos errores... debido al... al tedio entre comillas... de tener que estar... comprobando toda la documentación... así que en fin... venga... vamos a comenzar... con nuestro día... y vamos a ver cómo va el día de hoy... si cometo algún otro error tonto... y... en fin... que tenemos aquí... alguien de Emporia... vale... para empezar... me tiene... oh... aquí está el ticket de acceso... vale... esta parece estar bien expedido... y todo parece estar en orden... así que vamos a probarlo... y vamos a dárselo... vale... esperemos no cometer demasiados errores... aunque no me extrañaría confundirme... vamos a ver... esta tía es de Obristán... y dónde está su ticket de... eh... de acceso... me lo tiene que dar... no me haga perder el tiempo... vale... me he equivocado... a veces me equivoco cuando... tengo que... que pulsar... si falta algo hay que pulsar... ahí en la mesa... no... no en la persona... bien... y como veis... hay que pedírselo... no... si simplemente se lo hubiese denegado... pues resulta que tendría el ticket de acceso ahí... vale... lleva otro peinado... pero yo creo que sí que es ella... quizá no... no lo sé... no estoy nada seguro... es usted... vale... datos coincidentes... parece que sí... simplemente ha cambiado mucho... es mujer... todo parece estar en orden... vamos a ver... Obristán... mapa de la zona... Obristán... eh... está expedido en... en Scal... vale... todo parece que está bien... así que... se lo vamos a probar... y espero que no se me haya pasado nada por ahí... siguiente... por favor... es... curioso... porque también te pueden... eh... más adelante... hay muchos más documentos... te pueden... puedo hacerte feliz cuando quieras... otra publicidad de la casita rosa... incluso la publicidad... como veis está... totalmente traducida... es genial... 25 del 11 del 82... esto está bien... esta tía es de Emporia... así que vamos a mirar... Emporia... Aijan... vale... y todo parece estar bien... creo... así que vamos a... devolverle sus cosas... si puede pasar usted... pregunta por Ava... no... no sé si iré... no es que tenga mucho dinero... y tengo una feliz familia... a la que... o quizá no tan feliz... a la que cuidar... así que... no creo yo... usted es de Colecha... y tiene aquí... el ticket de acceso... 25 del 11 del 82... vamos... a mirar Colecha... que tenemos... Grestin Occidental... todo parece estar bien... así que... vamos a... a probárselo... y... eh... ya está... disfrute de su estancia... vale... siguiente... vamos... a ver... he oído lo del ataque terrorista... sí... tengo suerte de seguir trabajando... vale... muy bien... gracias... eh... Stadias Dastosca... Orkhev Bonor... si no me equivoco... estaba bien... pero siempre lo voy a comprobar... porque me hago... unos líos... tremendos... y todo parece estar bien... así que... vamos... a... dárselo... y... esperemos... no habernos dejado nada... siguiente... vamos... hay una larga cola... y solo van a entrar como... 7 u 8... esta... Stadias Dimporia... eh... 18 del 12... esto no coincide... el ticket de acceso... tiene una fecha que no coincide... así que no puede entrar hoy... la fecha del ticket no es válida... es culpa suya... vale... pues... me alegra que lo reconozca... así que lo siento... pero no puedo dejarle entrar... tome usted... y... váyase... por favor... vale... vamos a continuar... y en fin... eh... luego... creo que como ya he dicho... terminaré este día... y... esta tía no se parece... a la foto... para nada... seguro que es ella... vamos a ver... su aspecto físico ha cambiado... es una foto vieja... eh... si no... sabe... no... no puedo dejarle entrar... no se parece nada... a la foto... así que... no me convence... lo de... es una foto vieja... no... no puedo... simplemente... aceptarle eso... y parece que ha acertado... sus papeles... por favor... Gloria Astorca... muy bien... este es otro tío... curioso... que forma parte de la historia... pero es que no quiero... bueno... no sé... a ver... no quiero... eh... espoilear nada... no quiero... hablar sobre las cosas... que van a pasar a continuación... Astorca es grande... no hace falta pasaporte... a que no... lo siento... pero... se tiene usted que ir... vale... vamos a ver... siguiente... por favor... tengo una familia... la que mantener aquí... no lo haré... si no consigo... que me... paguen... vale... eh... 25 del 11 del 82... estas tías de colecha... vamos a ver... mapa de la zona... eh... San Marmero... la ciudad de expedición... no coincide con... ninguna... de las ciudades de colecha... así que... me está usted intentando colar... una mierda... y me parece que la mierda... se la va a llevar usted... fuera de aquí... oh... vale... se me olvidaba de devolverle esto... vale... por favor... siguiente... creo que no nos queda mucho tiempo... quizá pueda... atender a uno más... o... quizá... a un par más... eh... Singleton... parece que está bien... 12 del 11... este pasaporte está caducado... no me había fijado... debería haberme fijado lo primero... y lo habría visto... y por desgracia... no nos ha dado tiempo... no... no nos ha dado tiempo... a atender a más gente... creo que ha sido un buen día... creo que no ha ido tan mal... aunque quizá... bueno... como veis... hemos podido pagar justo lo que tenemos... creo que me voy a ir a dormir... y creo que lo voy a dejar aquí... porque es suficiente... creo que ya veis en qué... en qué consiste el juego... voy a empezar el siguiente día... pero no lo voy a jugar... eh... los controles de inmigración están... son tildados de insuficientes... así que... vamos a ir a trabajar... y vamos a ver las instrucciones de hoy... simplemente para que veáis... cómo la cosa se puede ir complicando... en fin... en resumen... bueno... veamos... los requisitos en la presentación... de documentos acreditativos... han sido endurecidos... los ciudadanos astroscos... deberán presentar su documento astroscano... de identidad... astrosco... no astroscano... el DAI... los extranjeros... deberán obtener... y acreditar... un permiso de entrada válido... la presentación de un ticket de acceso... no será suficiente... así que ya no vale... lo de ayer... y además tenemos que pedir... muchos más... documentos... tengo que negar la entrada... todo aquel que no... valga... y hacer uso de la transcripción de voz... para dejar la declaración del solicitante... con sus documentos... vale... vale... la transcripción sería... pulsando aquí... y esto es que... les vamos a preguntar la entrada... y la duración de su... o sea... el motivo de su entrada... y la duración de su estancia... y si algo no coincide con lo que pone... en los documentos que nos van a dar... tendremos que... y... que... que... que hacérselo saber... y decirles que no pueden entrar por eso... aquí tenemos el documento de identificación de los ciudadanos astoscos... y aquí tenemos el... permiso de entrada... con los sellos válidos... todo tenemos que comprobarlo... y en fin... eh... como decía es... me va a costar hablar mientras hago esto... pero bueno... como decía es... un juego muy interesante... me parece tremendamente interesante... mientras esto avanza... de verdad... no quiero... no quiero spoilear nada... no quiero... eh... decir... nada... de... vale... coincide el número de pasaporte... no quiero decir nada de lo que... de lo que va a pasar... pero... pero pasan un montón de cosas... de verdad... merece mucho la pena verlo... la historia engancha es... engancha mucho... quieres saber lo que va a pasar a continuación... y es... eh... muy conflictiva... te hará pensar... te hará... sentirte... mal... quizá la gente va a venir... te va a decir cosas... va a intentar... engañarte... o va a intentar... ponerte de su lado... va a intentar... no sé... vas a ver situaciones duras... a lo largo del juego... y... y en fin... es... genial... de verdad... es... un juego genial... como ya digo... uno de los mejores... el nombre no coincide... uno de los mejores... eh... juegos... que... han salido a lo largo del... del año pasado... si tiene varios nombres... pues... me parece perfecto... tomémosle las huellas... y vamos a ver... qué... pasa con esto al respecto... me alegro de que haya salido esto... es algo que no me ha salido muy a menudo... tenemos que ver si de verdad... este tío tiene varios nombres... tomándole las huellas... y comparándolas con las que tenemos... y parece... creo que son las mismas... así que parece que... vale... tengo esto mezclado... creo que son las mismas... así que parece que... que todo está bien... vale... vamos a comprobar lo demás... simporia... y en fin... como decía... es... un juego genial... de verdad... tenéis que jugarlo... tenéis que ver lo que pasa a continuación... está a la venta en Steam... por... 8,99€... ahora mismo... creo que está... en una oferta... por 7,19€... me parece... así que... vale... y he hecho algo mal... el alias no coincide con ficha... problema con permiso de entrada... nombre... pero las huellas estaban iguales... no lo entiendo... puede que unos días... eh... tiene un ticket de acceso... el ticket de acceso ya no es válido... así que vamos a decírselo... y en fin chicos... yo creo que lo voy a dejar por aquí... eh... de verdad... el juego merece mucho la pena... eh... tenéis... que... probarlo... tiene un modo eterno también... en el que podemos... eh... ya no vale el ticket... lo siento tío... tiene un modo entrada... o sea... un modo eterno... perdón... también... en el que podemos... jugar en diversos modos... ya sea hasta que fallemos... hasta que nos quedemos... eh... sin ganancias... a la mierda usted... y su calva... hasta que nos quedemos... oh... encima de contrabando... ¿verdad? hasta que nos quedemos sin ganancias... o hasta que comentamos el primer fallo... hay un montón de cosas... nos falta... no me vale... el... no me vale el... documento de identidad... eh... me he equivocado... vale... me falta el pasaporte... chavala... así que... dímelo... en fin... que es un pasaporte... genial... vale... hoja de visado temporal... uses únicamente en caso de denegación... vale... creo que es la primera vez que uso algo así... o sea... como veis... cada partida es diferente... o quizá no me acuerde... quizá lo haya usado y no me acuerde... pero... pero bueno... en fin... chicos... pues nada más que decir aquí... yo soy Pesenti... y como siempre... gracias por verme... si os ha gustado el vídeo... por favor... eh... dadle a me gusta... porque me ayuda muchísimo... para poder continuar... y... no me he fijado que motivos... me ha dado para... para estar aquí... así que quizá falle en esto... eh... válido hasta el 13 del 11... esto está caducado... así que... lo siento chica... pero... no puedo... dejarla entrar... lo siento mucho... no... no puede ver a su hijo... lo siento mucho... me siento mal por usted... pero... lo siento de verdad... maldita sea usted... eh... en fin... eso es todo... espero que os haya gustado... y... hacéos el favor de probar el juego... merece mucho la pena... a pesar de... de lo... de lo raro que pueda ser... en principio... y... yo soy Pesenti... me despido aquí... y... nos vemos la próxima vez... ¿vale? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!